Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva Pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima Todavía tengo algo para darte cada día El abrigo de mi abrazo, la canción que merecías Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería Si te esperé toda una vida, que más da un poco más Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás Si te esperé toda una vida, aún pueda un poco más Te esperaré toda la vida ¡Suscríbete al canal!